23 de enero del 2022, Mar del Plata, las popo playas hermosas, colmadas de gente, poco sol, lo ideal para, chicas lindas, lo ideal para pasarla bien y tomarse unas merecidas vacaciones. En la semana del 2021, Mar del Plata, las popo playas, la plana de las popo playas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.